Esto es Game Day, el informativo número uno de béisbol español. Randia Rosarena explota contra periodista. Nuestro querido mexicano Randia Rosarena, la máxima figura latina que tiene el béisbol de las grandes ligas en la actualidad, superestrella de los reyes de Tampa, pues ha sido blanco de la polémica luego de explotar contra un periodista. Y es que Randia Rosarena, a través de su plataforma de Instagram, lanzó un video en vivo donde aseguró que no dejaría que el periodista reconocido dominicano Jansen Pujols en el clubhouse del equipo de Tampa y que incluso llamaría a los guardias de seguridad, además de llamar chismoso al comunicador. Y esto en qué contexto se da, resulta que Pujols hizo una entrevista con el pelotero Wander Franco, dominicano, estrella también de los Tampa Bay Rays, parador en corto, donde se tocó el tema de un bache que llegó a tener el pelotero dominicano. Y es que por algunos encuentros no había actividad debido a que de acuerdo al manager, había tenido actitudes que no sumaban al conjunto del equipo. E incluso Wander Franco reveló que había tenido grandes diferencias con Randia Rosarena en el pasado. Esta declaración de Wander Franco, no hecha por el periodista, hecha por el propio jugador, enfureció al pelotero mexicano luego de que se develara algo de la intimidad del equipo de Tampa. Ante esto, Randy dio las declaraciones, donde se muestra realmente molesto y además acusa de chismoso al colega dominicano. Estas fueron las palabras de Randia Rosarena. Mientras que yo esté aquí en Tampa, yo voy a hacer lo posible. Al campo no me interesa porque el campo es abierto, pero donde tú le hiciste la entrevista a Franco, que es atrás de las puertas ahí dentro, colocado a nosotros, yo voy a hacer lo posible porque tú no entres más. O sea, voy a sacar con la seguridad para que no busquen más entrevistas de chismos, ni noticias de chismos. Isaac Paredes llega a 17 cuadrangulares. Hablando de los Rey de Tampa, el equipo número uno de la División Este de la Liga Americana, perdieron ocho carreras a cuatro entre los Reales de Kansas City. Sin embargo, el mexicano Isaac Paredes llegó a 17 cuadrangulares, luego de castigar en el octavo capítulo al pitcher Singer de la escuadra de los Reales. Y es que Paredes fue colocado como sexto en el orden y tercera base. Y fue en ese momento cuando castigó al abridor, rival que tiró ocho capítulos de cuatro carreras. Paredes se fue de 4-1 en el juego con un ponche. Además de destacar que Jonathan Aranda también fue titular y se fue de 3-1. Randia Rosarena como Leffield se fue de 4-0. Esta campaña, el de la H de 24 años, suma 261 de bateo. 17 cuadrangulares, 57 impulsadas, además de 70 imparables en un total de 82 juegos. Paredes, dice quítense todos, con un tremendo honrón. Mexicano en tierra a los Yankees de Nueva York. Tremendo juego entre los Rockies de Colorado y los Yankees de Nueva York. Ambos son lugares 5 en sus divisiones. Los Yankees en el este y los Rockies en el oeste. En ese juego celebrado en el Cool Field de Denver, donde hubo más de 47 mil fanáticos. El encuentro se fue hasta el onceavo capítulo. El chico que fue el parador en corto de México en el pasado clásico mundial de béisbol. Fue en el capítulo número 11, cuando castigó a Maninacho con cuadrangular solitario para darle la victoria a la escuadra de los Rockies. Esta campaña la han trajo bateados 40 con un honrón, 14 impulsadas, 29 hits, en un total de 46 juegos. Así castigó el mexicano a los Yankees. Cervecero firma joya mexicana. Los cerveceros de Milwaukee han firmado al pitcher zurdo nativo de Villahermosa, Tabasco. De nombre Jesús Broca, quien tiene 19 años y un potencial tremendo. Apenas en invierno lo vimos lucir. Con los algodoneros de Wasab en la Liga Mexicana del Pacífico, donde en 12 salidas tuvo 10 aperturas. Ganó un juego, perdió 3, pero logró 3.78 de efectividad. Broca se vio como un chico con una recta poderosa y además de tremenda madurez en el montículo. Actualmente pertenece a los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol. Y fue de ahí donde fue transferido a la organización de los cerveceros de Milwaukee, BL Scout, Mario Mendoza Jr., quien fue un gran relevista en el béisbol mexicano. Ganó todo el éxito y buena vibra para este tremendo pitcher, tremendo prospecto mexicano, Jesús Manuel Broca, quien arranca su carrera buscando llegar a las grandes ligas con los Brewers. Esto ha sido Game Day, con la mejor información. Nos vemos en el próximo juego. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes, del béisbol.